Reclamando sin descanso el fin del cruel bloqueo económico, comercial y financiero, la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval norteamericana en Guantánamo y la compensación justa a nuestro pueblo por los miles de muertos inmutilados y por el daño económico y material ocasionado en tantos años de agresión. Cuba siempre estará dispuesta a dialogar y a cooperar desde el respeto y el trato entre iguales. Nunca realizaremos concesiones que afecten la soberanía e independencia nacional. No negociaremos nuestros principios ni aceptaremos condicionamientos.